Así con Itzik Horn, papá de dos argentinos secuestrados por Hamas, estamos hablando de Yair y Eitan, bueno, para ver cómo él recibió también la entrega de estos 13 rehenes, entre los cuales lamentablemente no están sus hijos, pero sí otras 13 personas. Itzik, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, buenas noches aquí en Israel. Para mí es un día raro, diría yo, porque es una mezcla de, por un lado, alegría, como todos, porque ha comenzado la liberación de los rehenes, y de tristeza e incertidumbre, porque lamentablemente entre los 50 que están programados para ser liberados, más los otros probables que se están hablando de liberarse, todo el tiempo se habla de niños, mujeres y ancianas, y mis hijos no están ahí, y tampoco hay una fecha para como que alguien diga, bueno, de aquí a tanto tiempo comenzará otra tanda de liberación que tenga que ver con los hombres, pero esto también forma parte del macabro juego, digo yo, que hacen Hamas, ¿no?, de cómo juega la guerra psicológica, primero chicos, imagínense ustedes hasta tal punto que lo que todo el mundo presumía, que era aquel bebito de nueve meses, que en el cautiverio ya cumplió un mes, o la nena esta de tres años que el presidente Biden pidía por ella, ninguno de los dos fue liberado hoy, entonces esto de alguna manera también demuestra quién es tu interlocutor, entre comillas. Es muy cierto esto, Itzik. Ahora, ¿usted tiene la convicción, tiene alguna certidumbre, alguna información respecto a sus hijos? Aquí absolutamente nadie tiene ningún tipo de certeza de nada, hasta tal punto, me voy a permitir, una de las rehenes liberadas hoy, hace unos días atrás, la yihad islámica informó que se había muerto. Es cierto, es verdad. Y hoy salió liberada, cuando yo vi, por un lado, de las trece personas que fueron liberadas hoy, doce pertenecen al kibbutz de Givatós, en Niros, perdón, del mismo kibbutz donde fueron secuestrados mis hijos. Entonces, digamos, la comunidad también recibió, de alguna manera, algún tipo de resarcimiento de todo lo que venía pasado. Pero aquí nadie tiene ningún tipo de nada, porque quien debería ocuparse de esto, que es la Cruz Roja, cuando aquí se anunció que se firmó un acuerdo con Qatar y Estados Unidos y Egipto con el Hamas, uno de los puntos era que la Cruz Roja iba a visitar a los secuestrados para tener información. Y la Cruz Roja dice que ese acuerdo no existe, por lo tanto, nadie tiene información de nada, ni siquiera los que vieron como sus familiares fueron secuestrados, algunos después aparecieron los cuerpos. Así que, lamentablemente, hasta que no los veamos a todos, sanos y salvos de este lado de la frontera, no vamos a tener ningún tipo de nada. Por supuesto, la esperanza es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Ahora, Itzik, pensaba hoy, cuando se conoció, bueno, finalmente, la liberación de estos 13 rehenes, que quizá la mayor certeza la puedan llegar a tener allí, ¿no? A partir de preguntarles a ellos, de que ellos cuenten a quiénes vieron, quiénes estaban con ellos, cómo estaban. ¿Alguien te habló de esa posibilidad de comunicarte con algunos de ellos? ¿Existe un plan con respecto a esto para darles algún tipo de certidumbre a ustedes? Lo que se dice por la prensa, o sea, yo quiero explicar, más allá que Ronnie lo explica perfectamente, no soy yo quien para ir a complementar a Ronnie Kaplan, por supuesto, pero hay todo un mecanismo preparado que han informado. Por ejemplo, a mí, más allá que yo lo supe por la prensa cuando se supo, o por la información del primer ministro, mi oficial de enlace, cada familia tiene un oficial de enlace del ejército y una persona de la dirección nacional de prisioneros y desaparecidos, se comunicó conmigo por decirme, Itzik, no, tu hijo en esta vuelta no entra. Pero lo que sí dijeron es que cuando comience la fase donde la gente del servicio de inteligencia va a preguntar, no interrogar, quiero que quede claro, porque no son prisioneros, son gente que ha salido. Empezar a preguntar a ver a quién vieron, con quién estuvieron, en la medida que den señales de vida de algún familiar, inmediatamente, de alguno de los rehenes, inmediatamente la familia va a ser comunicada. No se olviden que recién ahora están llegando cada uno al hospital y que va a ser derivado. Y no se olviden también que tiene que ver también con el estado de salud de cada uno, que cuenta, que tiene ganas de contar, qué puede contar, y también los chicos y sus mamás y la gente mayor. Pero lo que vimos en la televisión, que yo vi exactamente lo mismo, vi que la mayoría de la gente, por lo menos para afuera, se la veía un poco desmejorada, pero dentro de todo, bastante bien. Tomando en cuenta que en el fondo los necesitan como moneda de cambio. Eso no quiere decir que haya gente que no haya recibido, hay un montón de gente que no tiene sus medicinas. Entonces eso también, por suerte, mis hijos no necesitan ningún tipo de medicación especial, pero las personas mayores y este tipo de gente, nadie sabe qué pasa con ellos. De cualquier manera, otro tema interesante es que toda esta gente que fue liberada, fueron liberadas aparentemente del mismo lugar de la ciudad de Jañones, que es la localidad más cercana al Kibbutz, a Nirós. y les quiero recordar que una de las veces que hablamos yo les conté que los teléfonos de mis hijos fueron localizados satelitalmente en Nirós. Eso no quiere decir que una vez que llegaron a Nirós nos separaron hombres de mujeres y los fueron dispersando por los túneles y Dios sabrá por dónde están. Pero, bueno, hay que esperar. Este es un momento donde hay que tener mucha paciencia, nervios de acero y guiarse solamente por las comunicaciones oficiales y no por las fake news que dan vueltas de acá para allá. Itzik, ha sido enormemente generoso. Deseamos que pronto la conversación verse sobre esas dos maravillas que esperemos lleguen sanas y salvos y cuanto antes mejor. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a vos, Itzik. Hasta la próxima. Beso grande. Nos metemos en el capítulo judicial en términos domésticos y chocolate te derribó entre otras cosas porque en la causa los Salvini que...